La felicidad se ve en mi sonrisa de poder lograr todo esto. Si nosotros nos ponemos a pensar de que todo esto se inició con la idea de tomar en nuestras manos y la transformación de nuestra comunidad como responsable de nuestro propio futuro. Nos pone súper contentos, felices. Hoy este intercambio cultural, como lo decía el director de deporte, nos va a nutrir a todos. No solamente a la familia anfitriona, sino también a todos San Rafael, donde nosotros vamos a poder entender lo que realmente es el concepto de la patria grande, donde Latinoamérica tiene que estar unida y nosotros desde nuestro humilde lugar hacemos nuestro aporte de arena. Yo quisiera agradecer muchísimo, muchísimo a toda la familia de Rama Caída. Nuestro club no tiene fondos como un club grande. Estamos de prestados en la cancha de Independiente, que estamos súper agradecidos con Independiente, con Hugo, su familia, que son los representantes del club. Tenemos que arreglar la cancha, tenemos que arreglar un montón de cosas para poder jugar de locales. Ese es nuestro gran desafío y ese es el desafío de los chicos cuando vinieron acá. A ellos les encantó nuestra propuesta porque era un desafío de crecimiento como se destaca nuestra asociación. Por eso también le pedimos a la comunidad que cuando vean el símbolo de AFAY o nuestros productos, los bolsones de verdura, los chivitos, todos que colaboren porque no solamente están comprando un producto, no solamente están ayudando a los productores, sino que también ayudan a este proceso. Vamos a luchar para arreglar nuestra cancha, para poder ser locales y vamos a salir campeones. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!